Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo está junto a Dios Yo quiero más y más y más Yo quiero más y más y más Yo quiero más y más´s Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, quema, quema Quema, 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 quema Quema, quema, quema Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder de día, nube, de noche y fuego 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 fuego, fuego, fuego es el que quiero 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 que quiero. Pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios la queja costeía pero era la gloria de Dios las quejas costeía aunque les bajaba, aunque les subía aunque les bajaba, aunque les subía Pero era la gloria de Dios, la queja corteía ¿A quién les bajaba? ¿A quién les subía? ¿A quién les bajaba? ¿A quién les subía? ¡Oh gloria a Dios! ¡Alábales, alábales! ¡La gloria es para Dios! ¡Oh gloria a 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 Dios! ¡El diablo ya no puede! 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 ¡Mi Cristo lo venció! 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 ¡Oh gloria a Dios! 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 ¡Sí! ¡Oh gloria a Dios! Y esto es para que lo goce Y acabe Que vive y reina para siempre ¡Jesucristo! Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Ese es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo Gloria a Dios Gracias por ver el video 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Ya no tienes que llorar El vino para, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Valen religiones, culturas ni moral Si no vienes a Cristo, no te vas a salvar Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Ya no tienes que llorar El vino para, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto Tan alto Tan alto que no puedo estar arriba de Dios Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan un ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Música Bajo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu castellano Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Música Bajo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes y yo la tengo El espíritu de Nazareno Tú lo tienes y yo la tengo El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el esplendor de Nazareno ¡Sigue, hermano! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡Sí, sí el poder de Dios! ¡Sí, sí el poder de Dios! Tiene poder para salvar Tiene poder para libertar Tiene poder para sanar Tiene poder para restaurar Si tiene poder, si tiene poder, si tiene poder, si tiene poder El Evangelio es poder de Dios Y dale la libertad mi hermano, y dale la libertad Y dale la libertad, recibe liberación Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Y déjalo que se mueva Que se mueva Estoy sintiendo ese poder Fuego, juego, me te costes De la cabeza hacia los pies Estoy sintiendo ese poder Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale, dele la libertad hermano Alabe a Dios hermano Dele la libertad en esta noche Si aquí no se goza, usted dígame dónde Dónde se va a gozar hermano Si aquí usted no se goza hermano Dónde se va a gozar de la libertad Alabe a Dios con todo su corazón Cierre sus ojos Por si usted no siente algo Es porque está de espectador en esta noche Pero cierre sus ojos Y alabe a Dios con toda libertad ¡Gloria al Señor! Cierra tus ojos y a la vacío va Abre tu boca y a la vacío va Quema, 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 quema Aleluya, quema el poder de Dios hermano Alábele hermano Vive el Rey de Reyes Gloria Señor alábele Aleluya Santo es el Rey Poder de Dios que quema Gloria Señor alábele hermano Con toda libertad exalte el nombre Señor Oh Aleluya Que alabamos Señor, te bendecimos Enfrígale Señor Alábele hermano Estamos de fiesta De fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa De Cristo que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Que Cristo te va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa De Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, con su tierno amor Aleluya, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, que me ama Te ama, que me ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que me ama Que te ama, que me ama Que te ama, con su tierno amor Aleluya, que te ama, que me ama